En este mundo de la alta sociedad Si tu apellido es medio pelo no te tienen piedad Decir hermoso que es sacrilegio, no dicen rojo, son todos regios La gente cheta de recoleta, es gente bien, sorry man Pesanos pinto, relájate y tómate un pinto Pasan chorena, ya no hay más parís para la nena Gente paqueta, anda por la vida, siempre de etiqueta ¿Qué van a decir cuando te saquen la careta? Si cambiaste el auto por una furgoneta, berreta Gente concheta, gente distinguida, nunca yo vineta No tengas el gil, ya quemaste la tarjeta Y quedaste a gambas sin la camioneta, careta Todo el mes de enero en Punta del Este Llega el invierno y me voy a esquiar Las mejores marcas, cueste lo que cueste El nivel de vida no pienso bajar Viajes en primera, la mejor fragancia La última cartera, ropa de Chanel Agastaste todo y se me vio la estancia Ya no hay más casino y se acabó el hotel Marco del PON, ya no hay guita, esto es un bajón Mas haga un sueño, esos zapatos ya están de model Gente paqueta, anda por la vida, siempre de etiqueta ¿Qué van a decir cuando te saquen la careta? Si cambiaste el auto por una furgoneta, berreta Gente concheta, gente distinguida, nunca yo vineta No te hagas el gil, ya quemaste la tarjeta Y quedaste a gambas sin la camioneta, careta Gente paqueta Gente concheta De Carvarela Se te acabó la guita de la abuela Torres Agüero En el banco te quedó un agujero Gente paqueta Anda por la vida, siempre de etiqueta ¿Qué van a decir cuando te saquen la careta? Si cambiaste el auto por una furgoneta, berreta Gente concheta Gente distinguida, nunca yo vineta No te hagas el gil, ya quemaste la tarjeta Y quedaste a gambas sin la camioneta, careta Gente paqueta Moeis por la recoleta Gente paqueta Te quemaste la tarjeta Gente paqueta Siempre de etiqueta Gente paqueta Sacate la careta No te hagas el gil, ya no te hagas el gil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.